Bueno, ¿qué le parece si nos vamos a la lectura de Diario 22? Vamos a leer nuestro diario 22, porque anuncios importantes por parte del gobernador. Bueno, Capitanich, se otorgará un bono de 20 mil pesos para empleados públicos, pasivos y activos. En la mañana de este viernes, el gobernador de la provincia del Chaco realizó el anuncio de las nuevas medidas económicas. En el salón obligado, el gobierno provincial presentó una serie de nuevas medidas económicas en donde se destaca un bono de 20 mil pesos para todos los trabajadores de la administración pública de la provincia, tanto activos como pasivos. Qué linda noticia, para arrancar el viernes. ¿Vio que nosotros arrancamos el viernes con toda la energía? Bueno, algo sabíamos, parece. Así es, así es. Bueno, cinco noticias que tenés que saber para empezar el día bien informado. Te informamos las cinco noticias más importantes que tenés que saber sobre la actualidad provincial, nacional e internacional en Diario 22.ar. Muy bien, siempre le toca esa nota leerla a usted. Siempre me toca a mí, sí, sí, me toca a mí. ¿Se dio cuenta? Sí. Viernes de mate, tras las intensas lluvias, ¿continúan los calores en el Chaco? El pronóstico del tiempo para la región indica que hoy, 2 de diciembre, el cielo estará despejado y la temperatura rondará entre 19 grados la mínima y 34 la máxima y una humedad del 92%. Sí, mi perro ya lo sabe. Bien. Bueno, esta noticia... ¿Se acuerda? Me la estuve leyendo ahí mientras... Sí, me quedé impactado, ¿eh? Sí, 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 sí. A 20 años del crimen dan a conocer el veredicto de la causa García Belsunce, ¿eh? El veredicto en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada a 20... Perdón, asesinada a balazos hace 20 años en causa del country Carmen de Pilar. Ya Carmel de Pilar y que tiene como acusado a Nicolás Pachelo se dará a conocer este viernes en los tribunales de San Isidro, ¿eh? Una polémica planteada por los fiscales ante la filtración de un eventual fallo absolutorio, ¿eh? E informaron fuentes judiciales. Bueno. Qué bárbaro, después de 20 años se va a dar a conocer al veredicto. Después, estoy distraído a medida que leo la noticia porque yo me vi, este... Yo me vi la serie, entonces, un crimen realmente muy polémico de lo que pasó, este... ¿Eh? Dudoso, este... Porque, a ver, familiares involucrados se duda, digamos, de la veracidad del marido principalmente, de cómo declaró, de las declaraciones y de cómo actuó. Bueno, este... Impactante la noticia esta, ¿eh? Así es. Así que, bueno, estaremos atentos al veredicto que se dará a conocer hoy. Bueno, estos fueron los principales títulos de diarios22.ar. Periodismo con Historia. Le mandamos un saludo a nuestros compañeros de redacción, que prontito, prontito vamos a estar todos juntos. Amigo Ezequiel. El amigo Ezequiel, exactamente. Siempre atento él. Así es, un crack. Exactamente. Siempre, siempre atento.